Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de FCCritus, hoy conoceremos un poco más sobre el pingüino emperador. El pingüino emperador, cuyo nombre científico es Aptenodites fosteri, es una especie de ave de la familia Esfenicidae, es decir de la familia de los pingüinos. Es la especie de pingüino más grande conocida, teniendo 120 cm de altura y pesando entre 20 y 45 kg, siendo las hembras y los machos muy similares en tamaño. Es endémico del continente de Antártida, presenta un color negro en el dorso, aletas y cabeza, un color blanco difuminado en el vientre y unos auriculares cerca de las orejas de color amarillo o naranja fuerte. Esta especie de pingüino es muy conocida por su singular ciclo de reproducción. Primero van en grupos muy grandes y caminan entre 50 hasta 100 km en busca de los sitios de anidamiento, los cuales pueden tener miles de individuos. Una vez allí, los machos deben hacer nuevas parejas, ya que solamente tienen una pareja por año. Después de fortalecer el vínculo ponen un huevo y después de esto, la hembra abandona al macho para ir al mar congelado en busca de comida. Durante los meses venideros, el macho tendrá que aguantar los inviernos más duros de todo el planeta tierra, ya que las temperaturas caen a 60 grados bajo cero, casi a nivel de congelación. Aparte, el sol ni siquiera sale. Estos son los únicos pingüinos y los únicos animales que se reproducen en la Antártida durante el invierno. Generalmente, cuando las madres llegan, ya han nacido las crías y le dan su primer borcado de comida. Una vez realizada la acción, ahora les toca a los machos salir a buscar comida, y así sucesivamente hasta que el polluelo crezca y pueda ir a buscarse su propio alimento. Cuando son pequeños, los polluelos son de color gris con una mancha negra alrededor de la cara. Poco a poco, cuando se maduran sus plumas, van adoptando el color de los adultos. Como la mayoría de los pingüinos, tanto los pequeños como los adultos, son increíblemente sociales y muchas veces andan en parejas o en pequeños grupos. Sin embargo, los pingüinos emperadoras tienen varios depredadores. Las crías, en general, son muy amenazadas por los petreles gigantes y por las escuas, las cuales generalmente llegan a las zonas de nidificación para poder darles caza. En cuanto a los adultos, son depredados por grandes depredadores, como las orcas y las focas leopards, provistos de grandes dientes para masacrar a estas aves. El pingüino emperador tiene una constitución tal que es torpe en tierra, pero muy hábil en el agua. Su cuerpo es como un torpedo. Sus aletas le permiten impulsarse rápidamente por el agua. Además, tiene patas palmeadas y las plumas de su cuerpo son pequeñas, rígidas y proporcionan una capa aislante que le permite nadar sin temor a congelarse. Además, estos pingüinos pueden aguantar la respiración durante 20 minutos. Un gran problema que está enfrentando esta especie actualmente es el calentamiento global, ya que el hábitat de este pingüino se está calentando rápidamente y una especie muy susceptible. Este animal está tan bien adaptado al frío que este cambio brusco de calor ha hecho que muchos adultos hayan fallecido y que las poblaciones actuales en muchos lugares de la Antártida estén decreciendo. Si te gustó el video, dale like, eso me ayudaría mucho. Y suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y puedas conocer más sobre fascinantes criaturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!